Vamos a agarrar ese camino, que se ve allá, a ver a dónde nos lleva. Lo más seguro es que nos lleva a la playa. Si podemos ver, hay pura vegetación alrededor. Aunque es un poco desértico, pero aún así. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí llegó el camino y efectivamente nos lleva a la playa. Aquí está Super Pai. Vamos a ver. 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 Ahí ya Vámonos Vámonos Vámonos